Mira Lira, vamos a cantar una canción de un perrico que cantaba yo de pequeña, no sé si me acordaré, a ver. Te llamaba Charlie, la encontré en la calle perdida y lloró de hambre. Charlie Lira, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y herida. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino, Olvira. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino, Olvira. Oh, Charlie Lira, mira lo que tengo, toma, toma, mira la tele, diles a Dios que hemos cantado una canción para un perrico que se había perdido y que tenía hambre y estaba herido. Y un hombre lo acogió y lo curó y lo cuidó hasta el fin de su vida y fueron muy felices. Bueno, besicos, eh. Estamos a contraluz. Oh, bueno.